Este es el control de recibo final, su canal favorito La noche de hoy vamos a hablar de The Boys y The House of the Dragon Series que se estrenan, se estrenan su segunda temporada, la de House of the Dragon y la de The Boys, creo que va en la cuarta temporada ya Voy a comenzar, voy a ser breve porque no quiero realmente hacerme muy extenso con esto Realmente quería ver House of the Dragon, quería ver House of the Dragon Quizás esa ansiedad de querer ver esa serie fue la que me generó la decepción, me siento un poco decepcionado con ese Con ese primer episodio de House of the Dragon Llevaba tiempo que no veía House of the Dragon, o sea, creo que la vi cuando salió en aquel momento, no recuerdo que año fue, 2023 fue, o 2022 Creo que fue 2022 A ver, House of the Dragon House of the Dragon La Casa del Dragon Serie de televisión británica, británica, de fantasía, dramática, británica, como no, que británica, como no Ryan Condal Ryan Condal no dice nada de él George R.R. Martin para HBO Precuela de Game of Thrones, a ver ¿Qué año fue? 2023, agosto de 2022, ah no, 2022 dice acá, agosto de 2022 O sea, hace casi dos años, hace un año y pico Entonces yo estaba viendo esta serie de House of the Dragon y me El episodio nuevo y me decepcionó, o sea Siento que los personajes no tienen carisma Siento que no es como tú ves, cuando tú ves Game of Thrones, que tú ves al Littlefinger, que tú ves al Varys Que tú ves al Eddard Stark Que tú ves al Jon Snow Que tú ves a los Lannisters, a los Stark Que tú ves al Sabueso, a la Sansa, que tú ves al... tantos personajes que hay en esta serie Al Tyrion, sobre todo, al Tyrion Lannister Tantos personajes con carisma, con... a Arya, a Arya Stark Al Rey, al Rey ese gordo De la primera... de la primera temporada de Game of Thrones Al... al... Baratheon, Baratheon Es decir, Game of Thrones tenía... tenía... se caracterizaba por crear personajes icónicos, o sea Y valía una sola conversación En una sala, una conversación Per se aburrida Para darte cuenta lo bien escrita que estaba la serie Lo... 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 lo buena El carisma que tenían los personajes El... la importancia que tenían esos personajes para ti En tu corazón, en tu vida Personajes que se construyeron por años y años y años Y que incluso desde el principio, desde la primera temporada Ya te iban agradando, te iban gustando, te iban... te iban interesando Yo creo que esta... este primer episodio sería un poco... sería un poco... injusto comparar con Game of Thrones Pero siento que... 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 aparte de la buena escritura de George R. R. Martin Que no sé cuántas novelas se basa hasta... se basa... no sé cuántas novelas escribió para que se basen en estas houses de Dragon No sé, supongo que una o dos... una supongo Yo espero que no alarguen esta serie al infinito porque... sinceramente no... Supongo que tendrá que ver con la audiencia La audiencia es la que dirá si esta serie tiene... ya vi que la serie tuvo 7.8 millones de televidentes Lo cual es bastante Para... pero para un estreno está... está normal 7.8 está normal Para un estreno Pero dicen que perdió el 20% de las televidentes O sea... eso quiere decir que era aproximadamente un... La primera temporada la vieron aproximadamente 10 millones de personas Y esta la vieron 7.8 O sea... perdió como... 2 millones de personas en el proceso Siento que... Que si esta serie no mejora va a ir perdiendo el interés del público sobre ella O sea... Necesita crear esos personajes icónicos Esos... Ese... ese... Tyrion Lannister Sobre todo ese Tyrion Ese Varys Ese Varys O sea... Todas esas cosas que... que tenía Gain of Thrones Que... Ese... ese Littlefinger Ese The Hound El San Hueso El... la montaña La... la Arya El... Yagen Hakkark Todos esos personajes que eran... Tan interesantes y que... Y que las historias de esos personajes Lastimosamente en Gain of Thrones No cerraron bien Algunas y otras quedaron abiertas Otras ni se... ni se retomaron La del Daryon Aharis Por ejemplo O sea... tantos personajes interesantes Pero... Que tu ves que... Que... que sostenían la serie Que una simple conversación era El Don... el Don Daryon El... la... la Melisandre Incluso el Stannis Baratheon El Stannis O sea... tantos personajes La... Gain of Thrones era una serie que se caracterizaba por... Era una fábrica de crear personajes icónicos Era una fábrica de crear personajes icónicos Y... y personajes que te... que te agradaban desde un principio Que te... Que te... que te caían en tu corazón ya Que te... que te interesaban Que eran... que te... lo importante es que te interesaban Que te... que tú... que tú... que tú te... te interesaras por ellos Acá en House of the Dragon Yo veo que eso pasa poco la verdad O sea... no es igual O sea... Sé que es injusto la comparación Y las comparaciones son odiosas pero... Pero yo espero que... que mejoren eso O sea... porque... Sinceramente si no crean personajes icónicos Sobre todo el... el único... Los pocos personajes icónicos que yo he visto acá El tipo de Doctor Who Protagonistas a ver Este... Matt Smith Matt Smith El tipo que salió en... creo que este salió en Doctor Who Este era el que salió en Doctor Who Dice... Doctor... un décimo doctor Smith fue anunciado para el papel de un décimo doctor La serie de ficción... Británica Doctor Who Bueno... que sea Doctor Who Este tipo... se ve que tiene carisma Es de los pocos que tiene carisma ahí Me gustaba mucho esa actriz Millie Alcott La que tenían de... Era como una Daenerys O sea... era como una nueva Daenerys Era la... yo pienso que... Esos saltos de... De temporalidad La primera temporada... para mí me sacaron de la serie Me sacaron... o sea... Cuando cambiaron a Millie Alcott por la otra actriz Se llama... Emma... Emma... Dorsey Emma Dorsey No es que no me guste la actriz Sino que... me parece que el haber sacado... Eso fue muy abrupto... me parece que la... la Millie Alcott Ese... 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 ese cambio de Millie Alcott por la otra actriz fue muy brusco Fue muy brusco Y en los cambios de temporalidad me parecieron... No adecuados... no adecuados... no adecuados... A ver este... A ver este... El 20% de los televidentes... Este... este... esta actriz Millie Alcott me parece sensacional... Me parece sensacional... La verdad... me parece... Que debió haber continuado en la serie... Me debió haber continuado... Lastimosamente no continuó... La sacaron... bueno... Dice que es australiana... bueno... Cuando sacaron a esa actriz... Tengo que admitir... Que el interés que yo tenía por esta serie... Se vino al piso... la verdad... La serie tiene buena escritura... Tiene muy buena... Todo lo que escriba George R. R. Martin es oro... La verdad... es oro... El tipo es un genio... Pero repito... Tienen que crear personajes icónicos... Porque si no crean personajes icónicos... La serie no se... no les va a funcionar... Y siento que... Cuando vi este primer episodio... De esta primera temporada... Sentí mucho desinterés... Sentí mucho desinterés... Por estos personajes que quedaron acá... Y lo último que voy a decir... No voy a decir más... Lo último que voy a decir es... Que me parece muy... Deplorable... La cantidad de pelucas... Que utilizan en esta serie... Utilizan demasiadas pelucas... O sea... Demasiadas pelucas rubias... Entonces... Yo digo... ¿Por qué mejor... No contratan actores... Que se tiñen el pelo de rubio? Contraten actores... Que se tiñen el pelo de rubio... Porque es que... Toda esa... Hay demasiadas pelucas rubias... En esta serie... Demasiado trabajo de pelucas... Y se notan... Es lo peor... Se notan demasiado... Se notan... Incluso el personaje... Que me gusta mucho... Que es el que hace el Dr. Who... El que hace el Dr. Who... Matt Smith... Diamond Targaryen... Ese personaje con esa peluca... Se le nota demasiado... Se notan demasiado... Esas pelucas rubias... O sea... Entonces... Tú ves que cada que hay un rubio... Tú ves que es una peluca... O sea... Ninguno tiene el pelo natural... Y tú veías que en Game of Thrones... Varios tenían su pelo natural... Algunos tenían peluca... Obviamente... Sí... Pero... Como ahora... Ahora todos son rubios... Todas estas pelucas son rubias... Entonces... Se nota demasiado... Y luego... Los afroamericanos... Los afroamericanos... Vamos a ver si encuentro los nombres... De alguno de ellos... A ver... No encuentro todavía ninguno... Los afroamericanos... Que utilizan... Acá en esta serie... Creo que son también... Targaryen... O... A ver... Velaryon... A ver... Casa Velaryon... A ver... Afroamericanos de... Afroamericanos de... De Hazel the Dragon... Vamos a buscar... El que matan en la primera temporada... Afroamericanos... De Hazel the Dragon... Aquí estamos a buscarlo para ver... Los colores característicos... De la casa Targaryen... Durante la época... Que Aema Eyring... Reinaba junto a Viserys el reino... ¿Quiénes son los verdes? A ver... Los verdes no... A ver... O sea... No me refiero a esto... La verdad... Estoy buscando... El actor afroamericano... A ver... Aquí hay una noticia... Dice... Críticas por incluir... A un actor negro... En la casa del dragón... Dice... La esperadísima serie de HBO... Precuela de la aclamada... Juego de Tronos... Se estrena con polémica... A causa de uno de los personajes... De la serie... Los dragones... Bien... Pero no soportan... A un negro rico... Dice... Los dragones bien... Pero no soportan... A un negro rico... Dice el actor... Dice... En las redes sociales... Esto salió en el 2022... Esta noticia... Esta noticia es del debate... El debate España... Esto... El debate dice... Las redes sociales buscan siempre... Nuevas polémicas... Con las que alimentar sus algoritmos... Y así ha sucedido... Con uno de los estrenos más esperados... De la temporada... Precuela de serie... Juego de Tronos... Entrenada el 21 de agosto... La casa de dragón... Esto lo vimos también... En la de... En la de... Anillos de Poder... En Anillos de Poder... Resulta que pusieron... A un elfo que era... Afroamericano... No sé si el tipo era brasilero o qué... En la vida real... Pero no sé el actor... Digo... Pero el actor también respondió... Dijo que... ¿Cómo es posible que creas que hay... Hay elfos... Hay... Enanos... Hay... Magia... Y todas estas cosas... Pero no puedes entender que hay un elfo negro... O sea... Decía el actor... Acá parece que dice lo mismo... No soportan a un negro rico... Dice el actor... Con todo respeto lo digo... O sea... Lo que yo quiero decir es... Que no le pongan esas pelucas rubias... O sea... Eso se ve feo... Eso se ve feo... Sinceramente... Déjenlo con su pelo natural... Negro... Déjenlo con su pelo negro natural... No le pongan esas pelucas rubias... Porque eso me parece que es... Como exhibir al actor... Por eso es que los atacan acá... Acá se ve que lo están atacando... Desde el 2022... No solamente al actor afroamericano... Sino a todos los que usan esas pelucas rubias... Traten de reducirlas... Píntenles el pelo mejor a los actores... Hagan el contrato... Hagan el contrato... Que se... Que incluya que se tenga que pintar el pelo de rubio... O si no... No lo contraten... Y ya afuera... Contraten a otro... Actor... Pero no... Tienen que ponerle esas pelucas a todos esos actores... Y eso se ve feo... Se nota... Se nota a distancia... Y me saca de la serie... Me saca... Y cuando el afroamericano... El afroamericano... Déjenle su pelo de color natural negro... No le pongan el se pelo rubio... Eso hace que se exhiba... O sea... Se ve mal... Se ve horriendo... Tengo que decirlo... Dice... La Casa del Dragón se ha convertido en una de las ficciones más reproducidas del año... Vanity Records... Sin embargo... El lanzamiento ha venido con críticas de bajo el brazo... La origen de la polémica... Tiene que ver con uno de los actores de Reparte... Steve Toussaint... Que interpreta a Lord Corlys Velaryon... Velaryon... Este personaje pertenece al mismo linaje que pertenece a los Targaryen... O sea... El tipo es un Targaryen... Es un afroamericano Targaryen... Cosa que eso no se vio en la de... En la serie que es de... Gain of Thrones... No se vio que hubieran afroamericanos Targaryen... Y de hecho se vio de que los Targaryen eran tan enfermizos... Que se casaban entre ellos... Entre hermanos... Para... Mantener el linaje... Entonces es como contradecir un poco el tema de la... De los Targaryen... O sea... Yo entiendo la crítica... Yo entiendo la crítica... No es... No es dar una crítica por darla... Es decir... Pero como así... O sea... En Gain of Thrones... Eso no se vio... Porque acá no los incluyen en esta precuela... O sea... Como... Como que se están contradiciendo... Están contradiciendo lo que pasó en Gain of Thrones... Pero yo lo que digo es... O sea... Eso se podría explicar... O sea... Se puede explicar de alguna manera... Se puede explicar de punto... Se puede explicar... Estos eran... Esclavos que se liberaron... Se liberaron y reclamaron el apellido Targaryen... Ya... Ya así se explica... Ya tan fácilmente se explica... Eran unos esclavos que se liberaron... Y se... Se volvieron... Se volvieron... Este... Se revolucionaron... Se liberaron... Se... 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 Encontraron su independencia... Y tombaron el apellido Targaryen... ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede pensar eso? Pero... Déjenles el pelo negro... Su pelo natural... Su barba natural... Negra ya... No le pongan esas... Esas pelucas rubias... Que eso los hace... Lo que hace es exhibirlos al actor... Y a la... A la trama... Que como eso no se vio en Gain of Thrones... Y supongo que en los libros eso tampoco sale así... Pero me parecía que se puede buscar otra forma allá... No va de esa manera... De ponerle las pelucas rubias ahí a todo el mundo... Incluso a los autores afroamericanos... Como este que está acá... Dice... Por lo que los seguidores han dado... Por supuesto que debería tener ciertos rasgos físicos... La apariencia del actor no concuerda con la pálida... Cabello rubio y ojos claros... O sea... Es obvio que no concuerda... Es obvio... Es obvio... Por eso es que los exhiben... Los exhiben... ¿Y para qué exhibirlos de esa manera? Déjenlo con su pelo natural... Negro... Ya... Es un Targaryen... Pero de un origen diferente... De un origen diferente... Un linaje de esclavos que se liberó... Y que tomó el poder... Y son poderosos... Y son fuertes... En lo... Con su... No importa que sean... Este... Que hayan venido de esclavos... O sea... Tomaron su... Su... Tomaron las armas... Y se liberaron con su... Con su ingenio... Con su poder... Eso sería interesante... O sea... Según eso no aparece así en los libros... Pero sería algo que... Lo valoraría yo más... Que simplemente ponerlo así... Así como de la nada... Como salido de la nada... Del aire... Y eso según el fandom... Se puede conocer... Conocer que el origen familiar... Al que pertenece Lord Corbyn... Debería ser similar al resto... De los Targaryen... De la serie original... Los miembros de esta familia... Son descritos como blancos... Con el cabello rubio... Razón por la que... Muchos seguidores de la saga... Literaria... Han dado a conocer... Su desacuerdo con el casting... Les parece bien un dragón volador... Dice... Les parece bien el pelo blanco... Y los ojos de color violeta... Bueno... Pero la verdad es que... En Game of Thrones... No... En la serie... No tienen ningún pelo color... Ni pelo blanco... Ni... Ni ojos color violeta... O sea... Tienen... Los Targaryen... Tenían sus ojos claros... Pero eran ojos normales... Así que lo siento... Lo siento... Este señor... Que dice esto acá... Pero un hombre negro rico... Es demasiado... No se trata de que sea un hombre negro rico... Se trata de la manera... En la que lo plasmaron... En la que lo plasmaron... Así ha contestado... El actor Steve Toussaint... Toussaint... Perdón... Toussaint... O Toussaint... Toussaint... Conocido por sus papeles... Con sus papeles... En Small Ace... O el juez... Dread... Los detractores del personaje... Y los comentarios... Que él mismo considera racistas... Dice él... Bueno... Todo el mundo merece ser representado... Dice... Los showrunners de la serie... Quisieron ser rigurosos... Con el universo del juego de Troners... Y antes de seleccionar... Pidieron permiso a George R. Martin... Para introducir a un actor negro... Dice... Lo que el escritor accedió... El actor británico... De 57 años... Ha concebido una entrevista... A la revista Men Hell... En la que achaca... Las quejas de los fans... Única y exclusivamente... Que no pueden concebir... A un hombre negro rico... O sea... Es que... No es que seas un hombre negro rico... Es que no es... No coincides con la historia... De la... De lo que vimos... Al menos en Game of Thrones... Que los Tergerians... Se casaban incluso entre ellos mismos... Para mantener el linaje... Ni siquiera se casaban... Con otros Tergerians... Perdón... Con otros... Con otras familias... Con Stark... O con los... Eh... Con otras familias... Con los Lannister... Ni siquiera se casaban con otras familias... Eso no es lo que los hacía... Que se volvieran locos... Además... Porque la... Lo que hacía que se volvieran locos... Era que se casaban entre ellos... Para mantener el linaje... Sin embargo... Esta corriente... Se ha acentuado últimamente... Es muchas... En muchas obras cinematográficas... En contra de la veracidad histórica... Los vikingos del Valhalla... O la nueva película de las sirenitas... Se suman a la... Inclusión de diferentes razas... En sus ficciones... Dice aquí... Bueno... Eso es lo que quería decir... O sea... Simplemente... Me parece de que... No es correcto... Estarle poniendo esas pelucas rubias... O sea... Se hubiese podido explicar mejor... Unos Targaryen... Como ya les dije... Que hayan tomado el apellido... Como venganza... Por ejemplo... Como venganza... Porque... Sus... Sus... Amos eran Targaryen... Pero los mataron... Se liberaron... Y les pongan... Y les pongan... Su pelo natural negro... Eso es lo que quería decir... O sea... Y el uso excesivo de pelucas... En esta serie... No me gusta para nada... No me gusta... Me parece que no... Me saca mucho de la serie... Ahora... ¿Cómo se llama la otra? Es... The Voice... A ver... The Voice... En cuanto a The Voice... Me sorprendieron estos tres episodios... Me gustaron bastante... Me gustaron bastante... La verdad... Son muy entretenidos... Son muy entretenidos... Esta es una serie que es muy entretenida... La verdad... Muy entretenida... Sinceramente... Tengo que decir... Que mientras uno vea esta serie... Con las... The Voice... Me refiero a The Voice... Con las... Expectativas bajas... Yo pienso que... Que la serie funciona... O sea... Si tú... Si tú tienes muchas altas expectativas... Con The Voice... Te vas a decepcionar... Es una serie que es para burlarse... De los superhéroes... Para burlarse de Superman... Para burlarse del hombre blanco... Del hombre blanco americano... Prácticamente... El republicano blanco... Blanco... Que llaman el Redneck... O el blanco... O sea... Es una serie entretenida... Pero más nada... O sea... Es una serie que es cabeza hueca... En otras palabras... Es una serie cabeza hueca... Que... Que es solo para entretenerse un rato... Y ya... No es nada más... No es muy profunda... O sea... Me molesta... Siempre me ha molestado... Esta serie... Que se burlen de... De... Personajes como Aquaman... Por ejemplo... Que se burlen de los superhéroes... Especialmente Aquaman... Aquaman le dan... Y le dan... Y le dan... Y le dan... En esta serie... Le dan... Y le dan... Y le dan... Este es... Este deep... El tal deep... Este profundo... O sea... Utilizan... O sea... Esta serie no desaprovecha... Ninguna oportunidad... Para darle a los superhéroes... De DC... De DC... De DC... Le dan muy duro a los superhéroes de DC... Sobre todo Aquaman... Aquaman... Y eso me molesta... Y me duele... Me duele... Me duele... O sea... Supongo que... El Peacemaker... De esta serie de James Gunn... Intentó tomar cosas... Sátiras... Intentó tomar cosas de esta serie de... Esta serie Peacemaker... Intentó tomar cosas de... De esta de The Voice... Esa sátira... O sea... Esa sátira... Supongo que... 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 Gustó mucho por eso también... Porque... Era como una sátira de The Voice... Era como una sátira... Como The Voice... Como The Voice... Esa de Peacemaker... Y al final... Hacen un chiste también de Aquaman... Al estilo... Al estilo... De lo que hace de... Esta serie The Voice... O sea... Lo que yo digo de esta serie The Voice... Es que... Realmente... No hay que tomársela en serio... Es una serie que es así... Como para... Para pasar el rato... Para reírse... Da rabia... Da rabia... Algunas cosas de la serie... Dan rabia... Dan rabia... Este personaje de Starlights... Es un personaje que no me lo aguanto... Por ejemplo... January... Se llama... Starlights... Ese personaje no me lo soporto... No me lo soporto... Ya es para que ese personaje... Haya salido de la serie... Sinceramente no me soporto... Esa personaje... Pero repito... Es una serie que... Que simplemente... Está ahí como para... Con los años... Ya uno... Ya yo ni siquiera... Ya yo no le sigo ni el hilo a la serie... Simplemente la veo como para reírme... Ya... O sea... No sé ni de qué va la serie... No sé ni qué es lo que plantea... No sé ni qué es lo que busca... O sea... Siento que es un disparate... Tras otro... Es un disparate... El plot de la serie... Es un disparate... O sea... O sea... No entiendo por qué... Si el tipo este... El tal... Honlander... O el patriota... No sé si el Honlander... No sé si Honlander... Es como hogareño... El hogareño... El hogareño... El Honlander... El patriota este... No entiendo... ¿Qué es lo que ese tipo quiere? O sea... ¿Quiere ser el presidente del mundo? ¿O quiere ser el dueño del mundo? O sea... Como que ya no se entiende... ¿Qué es lo que el tipo busca? O sea... La seriedad ya está demasiado extensa... Siento que ya debió haberse acabado esta serie... Afortunadamente ya le... Ya dijeron que la próxima temporada es la final... Pero siento que pudo haber sido esta la final... O sea... Es decir... Apenas he visto tres episodios... Me ha gustado bastante lo que he visto... Me ha gustado... Me ha entretenido... Es una serie entretenida... Es una serie que me saca una sonrisa... La verdad... Pero que tiene un humor muy bizarro... Un humor muy... Un humor negro... Un humor... Ácido... Un humor... Un humor que me parece interesante... Pero que al fin y al cabo... Al fin y al cabo es solo eso... Es solo una serie de humor... O una serie de una sátira... Para burlarse del hombre blanco... Es una burla muy grande al hombre blanco... O sea... Y he visto ingredientes... Que llamarían de inclusión... De inclusión... Lo que llamarían woke... Ingredientes de inclusión... Es raro como este personaje de Patriota... De Homelander... Este personaje de Anthony Starr... Homelander... Este personaje no... Incluyeron... Incluyeron a un nuevo... A un nuevo personaje... Que es la mujer... Y que es la mujer más inteligente del mundo... Que no es la mujer más inteligente del mundo... Sino que es la persona más inteligente del mundo... O sea... Es más inteligente que los hombres... Dice ella... Dice ella... Entonces... Ahí uno ve ya la inclusión forzada... Las temáticas woke... Cosas que uno no ve a nadie que se queje... Uno no ve a nadie... La gente se queja de estos influencers... Se quejan de Star Wars... Se quejan de Star Wars... Porque es fácil quejarse de Star Wars... Es fácil porque la gente conoce Star Wars... La gente se identifica con Star Wars... Pero como es acá The Voice... Esto como esta serie no la ve nadie... La serie no la ve nadie... Entonces acá no se quejan... Acá no aparecen los influencers... Para decir... Oh The Voice es woke... The Voice es woke... No... No porque... Eso no les da réditos... Eso no les da dinero... Eso no les da visualizaciones... Eso no les da... Algoritmo... No aparecen en el algoritmo de las visualizaciones... Ustedes saben que estos tipos... Influencers son unos mercenarios... O sea ellos están es por el dinero... A ellos no les importa la audiencia... Ustedes no son importantes para ellos... Para estos influencers... A ellos lo que les interesa es el dinero... Esos se mueven es solo por el dinero... No por más nada... Ustedes no les importan... Ustedes no les importan a los influencers... En lo absoluto... No caigan en la trampa... De pensar que a ustedes les importan... Ustedes no les importan... Lo que a ellos les importa es el dinero... Cuando se corta el flujo de dinero... Ahí sufren... Ahí sufren los influencers... Ahí sufren... Entonces quiero dejarlo ahí... Quiero dejarlo ahí... Opiniones... Vamos a ver unas opiniones del episodio 3... A ver... Del episodio 3... Nadie le pone un 1... Nadie le... El episodio 3... Que fue el mejor... Dice aquí... A mí me gustaron los 3... A mí me gustaron los 3... No dice... No para... Para mí... Esto no es para mí... Dice... Dice... Por primera vez... La temporada 1 fue un 9 de 10... Temporada 2 fue un 7 de 10... Temporada 3 fue un 8.5 sobre 10... A mí me gustó mucho la temporada 3... Por fin se burlaron de Capitán América... Pero es que la forma en la que se burlaron de Capitán América fue muy digna... Fue muy digna... Fue muy bien hecha... Dice... Comencemos... Frenchy... Kimiko... Kimiko... What happened here? What about... Bueno... ¿Qué pasó aquí entre Frenchy y Kimiko? Kimiko... Kimiko... Los dos tenían el... El lazo más fuerte... Pero el showrunner tiró eso a la basura... En un abrir y cerrar de ojos... Huey y Starlight... ¿Qué pasó aquí? Ya ni siquiera están juntos anymore... Ya ni siquiera están juntas anymore... Huey y Starlight... Huey... Los problemas de Huey con su daddy y con su mami... Es aburrido... Dice... Se siente superfluo... Superfluo... Esta serie es superflua... Esta serie es totalmente superflua... Bocher... Bocher está muriendo... Nada más que decir aquí... Bocher está muriendo... Nada más que decir aquí... Ese Bocher está muriendo desde la primera temporada... O sea... O sea... Como estos tipos... Se entiende que esto viene del cómic... Se entiende que esto viene del cómic... Pero esta serie no tiene nada de realismo... O sea... No tiene nada de realismo... Y son esas series que intentan ser realistas... Pero que no tienen nada de realismo... O sea... Uno no puede tomar esta serie como Watchmen... Watchmen era una joya... Una joya... Una obra maestra... De la literatura... O sea... Estaba perfectamente bien escrita... Esto en cambio no está... No está bien escrito... O sea... Esto es simplemente una... Una tomada de pelo... Una... Una burla... Una burla al televidente... O sea... Una burla al televidente... Que tú tienes que tomártela como tal... Como que se están burlando de ti... Y de los cómics... Y de tu gusto por los cómics... De tu gusto por los superhéroes... Tu admiración por Superman... Tú ves esta serie... Y tú te das cuenta... Que se están burlando de ti... O sea... ¿Cómo sigues a un... ¿Cómo sigues a un Superman? ¿Cómo puedes ser un admirador de un Superman? Si es un tipo que lo tiene todo... Tiene todo... Que puede... Pero esa es la situación... O sea... Uno... Esta serie de The Boys... Para mí... Perdió toda credibilidad... Ya a estas alturas... Perdió credibilidad... Porque uno no entiende... Ese John Lander... ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca ese tipo? Que una relación con el hijo... ¿Qué es lo que busca ese tipo? ¿Qué es lo que busca John Lander? O sea... No se entiende... O sea... Tú ves que Superman... Por ejemplo... Superman... Es un tipo que pudiera acabar con todos sus... Con todos sus villanos en 5 segundos... En 5 segundos puede Superman acabar con Les Luthor... Con Bizarro... Salvo Darkseid... Salvo Darkseid... Con todos sus otros enemigos... Superman puede acabar con todos ellos... Pero no lo hace porque... Y puede... Puede... Puede tornarse un dictador... En un fascista... Pero no lo hace porque... Es una persona buena... Es una persona de buen corazón... En cambio acá... Tú sientes que este tipo es malo... Este tipo John Lander es malo... ¿Y por qué no va y acaba con el Butcher? Con el Butcher... Con todo esto... Con la Químico... Con todo esto tipo... ¿Por qué no nos acaba? Con el Frenchy... Con el... Huey... Con el Huey... 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 Los deja vivos para que sigan... Sigan buscando la forma de matarlo... O sea... Se nota que... Se nota que esto es novela... Que esto es un cómic... Se nota que esto es ficción... Eso es lo que quiero decir... O sea... No se siente realista... No se siente coherente... Ya tampoco se siente coherente... Ya es una serie que uno la ve simplemente para reírse... Ya es una comedia absurda... Como cuando te ves una de Scary Movie... Cuando te ves una de Scary Movie... Esto es como una Scary Movie... O sea... Te la ves para reírte un rato ya... Pero no para más... O sea... Realmente eso es lo que ha pasado conmigo... Me he reído... Me he reído con esta serie... Pero más nada... Más nada... O sea... Hasta ahí... Hasta ahí... Gracias por tu opinión... Gracias por tu opinión... A ver... Hopeless... Una excusa... No tiene esperanzas... Le siguen... Ordeñando... Siguen ordeñando a esta serie... Para dejarla seca... Para dejarla seca... Dice... Como diciendo... Ya... Ya se... Ya se pasó... Yodou... 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 Dice... Este show... Te dice Yodou... A ver... Yodou... Este show... Debe haberse terminado hace mucho tiempo atrás... Cada personaje... Está arrastrándose... Eso es lo que yo siento también... Cada personaje se está arrastrando... Dragon Alarm... Se está arrastrando... Sin ningún tipo de dirección... O sea... Los personajes no tienen dirección... Ya... Eso es lo que yo siento... Que aquí... Tú no sabes ya... Cuáles son los propósitos de esta serie... Ni para dónde van... Ni qué es lo que quieren... O sea... Ya es como que... Te la ves para reírte... Porque es un absurdo... Los escritores están... Tienen una desesperación... Con los motivos más débiles... Ninguna... Agenda... Ninguna agenda... Puede mantenerse relevante... Está lleno de agendas... Además... Una serie llena de... Una serie... Wow... Wow... Pero los... Los influencers no lo dicen... Porque a ellos no les interesa... A ellos no les interesa quemarse... A ellos no les interesa quemarse... A los influencers lo que les interesa es... El dinero... El dinero... Es lo que les interesa... No tiene propósito... No se compensa por la falta de propósito... De los personajes... No tienen ningún encanto... Si alguna vez lo tuvieron... Bueno... Bueno... Gracias... Yodou... 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 Yodou le pone un 3... Le pone un 3... Bueno... Vamos a hacerlo aquí... La verdad... Sinceramente... No tengo más tiempo... Repito... Me gusta House of the Dragon... Me gusta... Me gusta la... De George R. R. Martin... Me gusta... Y me gusta The Boys... Me parecen series que son buenas... Pero que... En algún momento... En algún momento... Esta serie ya es tan... Ya... Este... La de House of the Dragon... Me preocupa que... Me preocupa que comenzando... No tenga tanta... Los personajes no tengan tanta... Tan... No se sientan tan relevantes... No se sientan tan importantes... Como en Game of Thrones... Las comparaciones son odiosas... Pero... No me gusta que pongan la misma canción... De Game of Thrones... En la canción de House of the Dragon... O sea... Es como que... Pero por qué... Por qué... Al final del día... The Boys... Por otro lado... The Boys... Es eso... Es una serie como para reírse... Ya... Ya lo que queda en esta serie... Ya no es ni siquiera... Ya uno entiende que es... Es burlarse del hombre blanco... Americano... Ya... Burlarse del hombre blanco... Americano... Y de aquellos que son fanáticos... De los superhéroes... Y ya... Eso es todo lo que busca The Boys... A estas alturas... De punta en un principio... Tenía otra ideología... Pero... A estas alturas... Ya no busca más de ahí... Y bueno... Este es el control regresivo final... Con el favorito... Hoy The Boys... Y... House of the Dragon... Intentaré seguir viendo esta serie... Hasta que se acabe... No sé si hablaré de ellas de nuevo... Pero hasta aquí... Va este show... El día de hoy... Espero que lo hayan disfrutado... Si se identifican conmigo... Bien si no... Bueno... Y ya estará visto... Sonido... ¿Verdad? Bueno... En sixth...